muy buenas familia bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y malas noticias señores muy malas noticias no hay obete hoy no lo han podido confirmar no creo que es un secreto igualmente pero hoy no hay obete o sea que será yo dije lunes martes martes seguramente mañana no ya he comentado que me avisen en cuanto lo sepan que me digan cuándo es y así justo estaba hablando con gente del estado de kefir hoy de casualidad lunes suele hacer muchas cositas movimiento ello y tal y me ha dado para hablar con uno de ellos le he dicho avisarme a ver si me ha dicho que sí que en próximas horas nos avisarán a nosotros de cuándo va a salir seguramente o sea que martes miércoles como muchísimo yo diría que mañana hacemos todos mañana yo ya tengo una gana de ver ese picaro nerfeado ya esas clases posteadísima esa rotura absoluta absurda que tiene esta nueva clase y todo lo que traiga la temporada vamos vale que vamos a hablar pues del mini evento del mini evento porque han surgido muchas dudas voy a dar los mejores tips y los mejores consejos porque hay mucha gente que está muy desubicada y con sentido hay cositas no difíciles pero hay cosas que están muy en el aire y que viene aquí el tío algo irá a solucionaros la ya explicaron la perfectamente vale y bueno gente aquí estábamos y sí como podéis observar de repente hay pico y pam me pide una llave lo veis el dibujito aquí abajo me pide una llave del laboratorio vale gente esto es importantísimo ahora lo explicaré en detalle pero bueno abrimos con llave porque no sabemos si esto era un bug fuera no no es un bug esto es real veis como yo tengo varias llaves de las otras y hay cofres que te van a pedir llaves normales y cofre que te van a pedir buenos normales me sale mimo no sé si es porque de normal porque es mismo creo recordar que no bueno no ha abierto ninguno más de estos ya bueno si abrí dos pero no recuerdo el primero está el segundo que abrí yo no tengo más llaves ahora mismo vale recordar que tenemos tres llaves normales que son las tres de herrera que te dan por 35 de plata cada llave todos los días eso está bien eso sencillo y luego llaves también para ciertas zonas para las zonas aleatorias lo explicaré bien igualmente que son con las llaves de laboratorio ya gente en los comentarios me ha dicho que llaves de donde se consiguen llaves de laboratorio gente por dios venimos de la temporada de estar matando a los bichos en el laboratorio consiguiendo llaves las llaves del laboratorio de la zona del evento de temporada de la misma temporada que acaba de finalizar ayer mismo justo esas llaves que sólo se consiguen en solitario en pvp entendéis sólo se consiguen en solitario en pvp vale lo matamos y ojo para empezar mucha gente en los comentarios me ha dejado que no es siempre 100% seguro de que te salga el aceite con las llaves del laboratorio entendéis con las llaves de herrera las que tenemos tres todos los días que cuestan 35 de plata es 100% seguro que te salga el aceite pero con las llaves de laboratorio no es 100% seguro que te salga el aceite es más hay un hay una está capado no y hay un máximo de dos al día y quiere decir has encontrado uno de dos objetos se originará en 24 horas eso quiere decir que tú puedes conseguir gastar las llaves del laboratorio repito las que quieras si tienes muy mala suerte no te saldrá aceite pero en cuanto te salga un aceite te saldrá ya el mensaje has encontrado uno de dos aceites y cuando salgan dos aceites con las llaves del laboratorio ya no podrás conseguir da igual todos los cofres que abras tú con llaves del laboratorio que ya no te volverá a salir aceite hasta que se reinicie en 24 horas comprendéis eso quiere decir que aseguramos 100% los días y hacemos todo las tres llaves de herrera por lo tanto tiempo 100% asegurado tres aceites ya tenemos tres y luego gastando llaves con probabilidad hasta de encontrar los dos los dos máximos por día de aceite también vale en total cinco de aceite asegurado 100% vale cinco de aceite si hacemos todo si compramos las tres llaves y abrimos con llaves del laboratorio de la zona de pvp del evento de temporada hasta que con esas llaves hasta que nos salgan los dos aceites porque como digo no siempre sale eso sí en cuanto te salgan los dos aceites como veis a mí uno de dos en cuanto te hubiese dos de dos ya hasta día hasta mañana da igual las llaves que gasten no me van a salir importantísimo esto son cinco de aceite máximo al día cinco de aceite máximo al día por 5 por siete días de temporada de mini evento son 7 por 5 35 de aceite casualmente vale el arma de bruto la espada 18 y el báculo 17 obviamente puedes comprar por dinero y todo eso ya lo sabemos todos no pero 18 y 17 en total 35 o sea que si tú todos los días gasta las tres llaves de herrero que compras por plata y gastas las que necesites aleatoriamente hasta que consigas los dos de aceite con las llaves del evento de pvp de la temporada que estamos terminando tendremos cinco de aceite todos los días vale esto era lo importante vale porque hay gente dice no es que no sale siempre no 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 sale siempre pero siempre obligatoriamente al día teniendo más o menos suerte de van a salir dos con esas llaves vale y de esta manera queda todo claro un evento el mejor evento de mini evento de entre temporadas que ha habido entre los últimos cuatro o cinco sin ninguna duda no es pay to win no se pueden comprar de estas llaves por dinero han añadido esto que encima retroalimenta la temporada porque sigue siendo una zona de pvp que si tú quieres vas y puedes seguir haciendo pvp y entretenerte luego con estas tienes que ir a zona y también conozco mucha gente que está aprovechando y haciendo pvp y divirtiéndose nada de pay to win evidentemente puedes comprar el arma por dinero eso es evidente pero no hay un proceso de acelerar todo este proceso valga la redundancia para sacar más llaves o cositas así no es tan pay to win es evidente que las armas por dinero eso es olvidaros que eso nunca va a cambiar pero oye está bien porque no es complicado no es costoso yo en mi opinión de los servidores que lo haga lo voy a hacer solamente con llaves normales las de plata no voy a marear en exceso yo busco solamente el arma de bruto por tener una ya por por colección o bueno porque yo tampoco soy muy de coleccionar yo si me vale la pena un día me la llevo y me y si la pido pues la he perdido no tengo miedo a esas cosas pero bueno yo me ha centrado sobre eso pero que cualquiera puede llegar evidente y un vídeo de un ruso me lo me lo comentó también mi administrador del disco que ya tenía 20 báculos lo había comprado o algo así creo o 20 armas de estas que o sea que puedes comprar lo que quieras no pero tú sin gastarte ni un solo euro si te esfuerzas todos los días al final del mini evento podrás conseguir las dos armas una de cada incluso dos báculos lo que no podrás conseguir son dos espadas porque para conseguir dos espadas tendrías que comprar un pegamento de estos que se pueden comprar también entonces siempre hay un pelín de pay to win no pero se pueden comprar de pegamento si valen siete monedas quiero recordar siete moneditas de oro bueno por siete monedas de oro podrías tener dos espadas de bruto nuevas o podrías tener sin gastar nada dos báculos de los nuevos o uno de cada vale creo que ya se han solucionado todas estas dudas del mini evento un mini evento que ojo como repito está bien a mí me ha gustado bastante es divertido porque como he dicho fomenta y la zona de hacer pvp y hablando de pvp ahora estoy haciendo algo de pvp en west europa yo solo no porque está haciendo esto todo este este ratito de anoche y este ratito de ahora de la de la mediodía así que igualmente estos son pvps antiguos en familia muy épico ya sabéis un poco más que añadir os dejo con buenos pvps los más épicos que veréis en mi canal normalmente porque ya sabéis que en ene hago dúo y es otro nivel y en cis estamos poco a poco creyendo el nivel pero lo que es el nivel fuerte fuerte aunque ojo esto lo dejo en los comentarios dejadme los comentarios o sea quiero que lo digáis que disfrutáis más los pvps de west o los de cis yo sinceramente disfruto más los de cis porque en west europa somos metralletas estamos chetadísimos entre todo lo que tenemos evidentemente que los pvps duran a veces segundos si te encuentras otra familia igual de enferma pero entendéis cuando el juego es que te das cuenta yo lo disfruto así mucho más porque en cis son pvps de verdad que sufrimos ambas familias que no y bueno si te encuentras a unos runaos o unos locos como nosotros en web europa nos follan no pero son pvps sufridos son batallas más lo otro es destrucción entonces mi opinión de quiero escuchar a vuestra en los comentarios que preferís los de west o los decir o sea pvps de estos que destructores porque hay tantas cosas en el meta que se les ha olvidado meter lo más importante aunque están empezando a meter un poquito cositas de defensa porque si meten mucho daño y lo único puede llegar a meter como mucho vida no sirve nada te deletean si el otro tiene de 50 por ciento de daño en runas te deletean o sea yo disfruto más el pvp sufrido así como el de antaño en el que nos pegamos aguantamos era mucho más duro que lo que hay ahora por ejemplo desde mi perspectiva west europa que son metralletas y destruir en pocos segundos dejármelo vuestra vuestra opinión en los comentarios yo dejo con el pvp de destruir en pocos segundos en el pvp de destruir en pocos en el pvp de destruir en pocos en el pvp en el pvp de destruir en pocos no no aso en el pvp no Cuidado, cuidado, cuidado Abajo, abajo Que nos van a quitar el luito Un pafé de nada Un pafé de nada Un pafé de nada Un pafé de nada Un pafé de nada